La resonancia magnética Schumann así está afectando a la sociedad porque anteriormente la Tierra vibraba a 7 Hz y actualmente a partir del día 19 de junio está vibrando a 120 Hz y cuáles son las consecuencias que está aconteciendo en los seres humanos, mareos, dolor de cabeza, dolor de espalda, fotofobia, depresión, presión arterial alta, trastorno de sueño, daños en la flora y la fauna. Un dato muy importante es que la resonancia magnética por miles de años, la vibración de la Tierra estaba entre 7 y 10 Hz y hoy ha subido a 120 Hz, así es que ya no estamos viviendo de acuerdo a los científicos, ya no estamos viviendo 24 horas sino sólo 16 horas al día, la Biblia lo dice, que los días se acortarán, en los últimos tiempos los días se acortarán y hoy científicamente ya salen las noticias esta información.